En la plaza de Arcuevie vive un gitano un gitano castizo de los de España y tiene unos bales con estangaditanos que en vez de las banderas ha puesto la caña en la plaza de Arcuevie de Libertades no se falta María por la escalera al gitano le han dicho que las troneras va a tener por vecino a Felipe González y ahora tengo que aguantarte en mi plaza de Arcuevie por encima de la muchedumbre donde se pudren los muertes no tuviste bastante con darnos la cola de Europa y la cabeza de paro ten cuidado que está en la azotea tendida la ropa y los cañones explotan rabia de los gaditanos te recuerdo que en ti confiamos los que soportamos y perdimos la guerra te recuerdo que en ti hipotecamos con el corazón 10 millones de votos te recuerdo que lo de la OTAN y lo de la Europa, la ETA y el GAL fue la tumba de tu parlamento y que te recuerdo lo mismo que andar presidente a vivir en la tacita en un castillo frente al mar como si fueras una reina del lugar ya vive en la mojarrita at extensión a e a